Me cansé de ser tu marioneta Era soñador, ese don nadie en tonto sin valor Pues yo creí que eras mi luna y yo tu sol Pero ya ves como son las cosas del amor Y yo tan güey no abría mis ojos Eres muy mala y me has pagado con desilusión Y esto más no puede con ti, no harás ir No te quiero más aquí Estoy mucho mejor sin ti Ni se te ocurra querer regresar a mí No supiste valorar Y yo sé que te va a pesar Yo sé que mi cariño vas a extrañar Lo vas a extrañar Sabes, estar contigo es como estar en el infierno Según tú me jurabas amor eterno Pero ya ves que no fue nada Que estabas tú creyendo Pero ya ves como son las cosas del amor Y yo tan güey no abría mis ojos Eres muy mala y me has pagado con desilusión Y esto más no puede con ti, no harás ir No te quiero más aquí No te quiero más aquí Estoy mucho mejor sin ti Estoy mucho mejor sin ti Ni se te ocurra querer regresar a mí No supiste valorar No supiste valorar Y yo sé que te va a pesar Y yo sé que te va a pesar Yo sé que mi cariño vas a extrañar Lo vas a extrañar Tu marioneta se cansó Tu marioneta despertó Tu marioneta ya no ha soñado Que te va a pesar No supiste valorar Tu marioneta no ha soñado Tu marioneta me ha quedado No supiste valorar Te va a pesar Tu marioneta me ha quedado